La única hacienda de jardín Diseñamos primero el hotel, el hotel tenía que tener un reflejo de la colonización antioqueña, yo fui su diseñador, entonces me propuse recrear el patio central, lo que llamamos claustro, y una disposición en torno al claustro para las habitaciones, recuperando el sistema constructivo más importante y especial que es la madera, por eso está el balcón corrido, por eso están los claustros, los barandales y todo lo que las 24 habitaciones del hotel recrean en torno a la tipología constructiva. En ese momento se estaba dando un boom literario muy interesante de jardín y es que Colombia estaba empezando la producción de La Casa de las Dos Palmas, la llevaron a televisión. Y queríamos como tener en cuenta ese ejercicio porque La Casa de las Dos Palmas en el imaginario literario de Manuel Mejia Vallejo, su autor, pues es jardín. Su infancia fue en una vereda de acá cerca y él recreó esa obra en torno a su infancia en esa vereda y en esa casa que tenía a Dos Palmas. En el imaginario también literario del sitio donde se hirió todo esto había un pueblo y ese pueblo que es jardín, él lo llamó Balandú, entonces ese nombre lo queríamos recuperar y queríamos que no se perdiera en la obra, sino que jardín sintiera que tenía otro nombre que es solo él y se llamaba Balandú. Entonces le pedimos permiso a Manuel, lo trajimos a Jardín, vimos con él el primer capítulo de La Casa de las Dos Palmas, acá en la casa de la gitana Rosalía Peláez y ahí nos autorizó usar el nombre para Hacienda Balandú. Ya entonces le dimos el segundo nombre a lo que era básicamente el hotel. Teníamos el primero pero era muy genérico, ya se llamó Hacienda Balandú y es único. ¡Gracias!